Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther, espero que todos estéis muy bien y os doy la bienvenida esta noche a la lectura especial semanal de Aries. Escuchadla si tenéis a Aries como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es, vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo y lo sabréis todos, lo aseguro, con todo tipo de detalles o un ritual podéis escribirme a mi whatsapp o a mi email que están en mi caja de descripción contándome todo lo que os sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque amigos, la magia sí existe, es increíble y nos ayuda a alcanzar todo aquello que deseamos a pasos agigantados. Aries, ¿qué te espera en el amor? ¿Es tan profundo? Sepamos cómo nos ayuda el Arcángel San Miguel en tus relaciones, facilitando la comunicación ¿Esperáis un milagro, bendiciones? Sepamos qué nos dice tu amor o quién puede llegar a tu vida y comenzaremos con nuestro oráculo de almas y llamas sintiendo amor para saber qué va a ocurrir, qué siente y cómo conseguiréis manifestar vuestros sueños, porque esto es posible, amigos Creedlo Aries Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto cariño, amigos Activa la campanita, suscribíos, poned un like y recordad que todos aquellos que os unáis al canal como miembros nivel magia, voy a transferiros la energía de un guía Amor, pasión, confianza, atracción, ¿quieres estar en su mente? Entonces, haz conmigo ese ritual Empecemos, Aries Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y arcángeles para vosotros, Aries para que me den luz, verdad y justicia la unión que estáis buscando o algún sueño material Aries ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita decirnos? San Rafael iba a decir, amigos El loco ¿Qué es lo que siente? ¿Qué siente la Rueda de la Fortuna? ¿Te has cruzado con una persona recientemente, Aries? ¿Hay un destino? Sagitario y Acuario ¿Algún viaje imprevisto? ¿Una notificación en tu móvil? Aries ¿Qué es lo que siente? Hay mucha ilusión Leo En un rey de bastos Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona Tenemos un caballero de copas, amigos Voy a deciros esto Los enamorados en la base de la baraja Algunos Tenéis dos enamorados O enamoradas Dos personas A las que les gustáis mucho Aunque yo ya sé que Bastantes Estaréis pensando en alguien en concreto Veo diferencias de edades Un caballero, un loco Personas entre los veinte, los treinta y tantos Otros ya Emplazando los cuarenta, cincuenta, sesenta o más Con un rey de bastos ¿Qué hace él o ella? Aquí hay mucha ilusión Aries Y está saltando El loco, Acuario La Rueda de la Fortuna, Sagitario, número diez Un rey de bastos Para algunos un nuevo Inicio Con una persona que conocéis Puede ser de un pasado O ahora Presentándose en tu vida O una nueva relación Aries Vais a recibir noticias O a veros En un espacio que no es casual Con la Rueda de la Fortuna Coloquemos Sagitario Tenemos Acuario Con el loco San Rafael San Rafael, amigos Caballero de copas Acuario y Piscis Estoy enamorado o enamorada de ti Me encanta tocarte y besarte Estar cerca Hablarte Escucharte Almas y Llamas San Rafael, número seis Los enamorados Leo ¿Tienes a alguien que secretamente te ama? ¿O es un amor secreto con la alta sacerdotisa? Sacerdotisa Alguien se acerca, Aries Tú estás viviendo Una novela, amigos Un cuento romántico La alta sacerdotisa La luna Cáncer Y además crees en este sueño Sigues las señales Lo que ves en tus sueños Entonces será más fácil que descubras Quién está detrás de ti Lo que va a hacer Detrás de la alta sacerdotisa Aries Esta persona va a regalarte No solamente A través de las palabras Dulces que pueda decirte Tiene un corazón por compartir contigo Caballero de copas Es una carta muy psíquica La alta sacerdotisa mucho más todavía Escuchad lecturas O si una alta sacerdotisa Medio, un vidente Os está ayudando Coloquemos a Cáncer aquí Acuario y Piscis Géminis Con los enamorados ¿Qué más? ¿Nos quieren decir? Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona El seis de copas, Aries Para algunos Para algunos es un amor único No Podéis Estar ni un segundo Sin que ese nombre Golpee tu mente Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona Por vosotros ¿Y qué necesita decirnos? San Rafael Amigos Vamos a dejar a San Miguel Que ha salido Para vosotros Y tenemos a San Rafael ¿Qué es lo que siente? Esta persona Por vosotros ¿Y qué quiere deciros? Aries ¿Qué es lo que siente? ¿Qué más puede sentir? El mago La templanza San Miguel Sagitario Número Catorce Frente a un mago Virgo Géminis Mercurio Número uno Manifiesta esta lectura Aries Tú quieres esta relación preciosa Algunos tenéis hijos Con esta persona O con otra Puede ser un segundo Amor O descubrimiento Quizá para algunos Un amor De vidas pasadas En esta carta Siguiendo este viaje A contracorriente Mira bien Que hay aquí Aries ¿Por qué el loco Está así? Yo encuentro El amor De mi vida Y también A mí mismo O a mí misma Porque seguramente Algunas personas No crean en tu amor Lo importante Es que tú lo creas Y tus guías También Aries ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué quiere decirnos? ¿Tienes desafíos por delante? ¿Y estás abierto o abierta A recibirlos? ¿Qué siente un ocho de pentáculos? ¿Algunos trabajáis con esta persona? ¿Está cerca? ¿Qué es lo que siente? ¿Esta persona por vosotros? ¿Y qué necesita decirnos? ¿Qué más siente? Hay una vigilancia ¿Tú crees que se aparta Aries? ¿Por qué puede estar trabajando? ¿Vosotros creéis que una persona Que ama a otra Por mucho que trabaje Con Virgo ¿Se va a olvidar de ti? Puede buscar reconocimiento Excelencia Trabajo Dinero Pero mira qué hace aquí Hasta puede haber una mirada De reojo En un trabajo Que seas tú también Este ocho de pentáculos Y tu persona Este observando lo que haces A pecho descubierto Porque soy algo Imprudente Cuando tengo que hablar O debatir con alguien El paje de espadas Acuario Libra y Géminis Alguien tiene que hablar contigo Aries ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué más quiere decirnos? San Rafael Tenemos aquí una estrella Aries Una manifestación para ti Hermosísima os ve O hermosos Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? San Rafael San Miguel Es una fortuna Haberte encontrado Entonces con la carta De la estrella Y tú estás aquí Fíjate bien ¿Cómo doy este salto A contracorriente? ¿Es necesario? No estoy admitiendo Todas las creencias O estoy discrepando Siempre hay una verdad Otra dentro de nosotros Subjetiva Objetiva Los ángeles Desaguardan para ti O un regreso O una apoteosis La estrella Número 17 Acuario Mira cómo brillas Para esta persona Y hay coordenadas exactas Igual que las estrellas Tu persona Aunque sea el loco Sabe muy bien Por dónde conduce Un emperador Un emperador Es así Él o ella Puede ser muy atractivo Para algunos más joven Para otros más maduro Aún así Tiene el encanto afrodisiaco De una persona Que se abre para ti Aries Y por eso eres tú Un emperador Viste bien A qué huele Amigos Porque también nos enamoramos Del olor De las personas Y no me estoy refiriendo A ninguna fragancia Cuando esa persona Pasa por tu lado Aries A ti también te seduce ¿Qué más? ¿Qué es lo que siente? San Rafael San Miguel ¿Qué siente? Una reina de bastos Y una emperatriz Singular Decisión Porque sois las dos Tenemos una pareja Aries para ti Con una estrella Y una reina de bastos Aries Tú La hechicera La madre Sí podemos tener Diferentes roles Tu persona ¿Por quién se decide? Por las dos Libra, Tauro, Venus Número tres Porque puedes ser madre O querer serlo O un padre Y la hechicera también Puede ser tu madre Tu abuela Una bisabuela Una energía femenina O quien te haya cuidado Aries Condones que para ti Se han revelado O un chamán Una alta sacerdotisa Ya la teníamos Un emperador fascinado Con tu pasión Amigos Tu forma de ser De caminar De vestir ¿Qué más? Aries ¿Qué es lo que sientes? Saquemos tres cartas más Esta persona por vosotros Y qué necesita decirnos El mundo El mundo aries Muchos arcanos mayores Aquí el mundo Y la estrella Podría ser mi esposa Madre o padre De mis hijos Mi esposo Y además Encarnizarnos Los dos Con el deseo Que nos tenemos Pasión Levantamiento y almas El mundo Capricornio y acuario Contigo lo quiero todo Mira que encanto Aries Cuánto le gustas a esta persona Y además Si lo expresa Aries ¿Qué es lo que siente? Esta persona por vosotros ¿Y qué quiere decirnos? ¿Qué más amigos? San Rafael ha contestado para ti Lo querías saber Ya te he dicho Que tu emperador Tu emperatriz Va a quedarse con estas facetas Todos las tenemos Podemos ser hijos Lo somos Padres Madres Entonces Cumplimos con el rol Amamos de una diferente manera A nuestros padres O a nuestra pareja Por eso está la emperatriz Con la reina de bastos Amigos Amamos De una forma sensual Exagerada Puede haber incluso Una adicción Entre vosotros amigos Con estas cartas El emperador Y esta reina El aire se corta Cuando estás con él O con ella El rey de bastos Fijaos bien Aquí hay dobles parejas Alejas Rey y reina de bastos Emperador y emperatriz El mundo San Rafael Otra carta más Aries ¿Qué es lo que siente? San Rafael Cinco de bastos Amigos Tenemos un nueve de bastos Ha podido haber O lo habrá Algún conflicto Unos celos Aunque yo veo Algo diferente No solamente unos celos En el cinco de bastos Marte, Leo, Saturno Sino una lucha Sagitario tenemos al frente De alguien que se viste Como un guerrero O una guerrera Tu persona ha podido Tener otras relaciones Y no salir Tan bien parado O parada O fuiste tú No quieres atormentarte de nuevo Ni que tu corazón Ni que tu corazón Te duela tanto Porque esto, amigos Si significa que hubo resistencia Y hubo lucha Para salir de algunos problemas Por cierto, Aries Conseguirás la victoria Con estas cartas San Rafael Número seis Géminis Los enamorados Vais a quedaros con esta persona, Aries Se ha cruzado en tu vida La rueda de la fortuna Hay rosas Que yo ya traigo en mi cabeza Con una declaración Duerme conmigo Siéntate conmigo en un parque Vamos a tomar algo Una persona muy cariñosa Atenta Con modales Educada O educado Para ti Hay una energía vital en ti Un fuego Un espíritu Quiero decir de vuestros ancestros Miradla a ella ¿Quién podría superarme? Aries Tú eres este fuego interno Y el futuro Lo está siguiendo el loco Y también la reina De bastos Aries Con vuestro mago Vuestro emperador Y San Rafael Éxito Quiero que me digáis En comentarios En qué os sentís Identificados ¿Quién es Esta persona para vosotros? ¿Y qué deseáis? Activad la campanita Suscribíos Poned un like Y nos veremos En las siguientes lecturas Y que así sea Para vosotros Algo más Si te estás preguntando Aries Que si hay alguien En oculto Con tu amor Tenemos un mago Un seis de copas Puede ser también Si la otra pregunta es ¿Va a hablar de mi persona? ¿Tú qué crees? Tú eres Aries Y esta carta Mira bien al personaje De frente Cómodamente Sus hombros abiertos Sus piernas también La respuesta La respuesta Es sí Y tú estás en sus brazos Como él o ella En los tuyos Y esto no puede parar Nunca Que así sea Bendiciones Y feliz semana Gracias 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 Gracias.